¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! Vamos, Argentina, la concha de mi madre, vamos, eh. Dale, vamos a correrlo por todos lados esto, dale. Bueno, arranca nomás. Argentina-Chile, segundo partido de la Copa América para la selección de Scaloni, para los campeones del mundo. Si gana Argentina está en la siguiente ronda de la Copa América. Si empata o pierde, bueno, supongo que se complicarán un poco las cosas, se ralentizarán, pero sinceramente mi perspectiva inicial es que Argentina este partido lo va a ganar, pero le va a costar. No va a ser tan fácil como parece o pinta que va a ser. Para mí este partido a Argentina le va a costar, pero lo va a ganar. Te tengo que recomendar One X Bet, la mejor casa de apuestas que todo el mundo. ¿Por qué es la mejor? Porque con tu primer depósito vas a poder conseguir un bono de hasta 300 dólares. Eso sí, únicamente entrando con mi link y con mi código TOTO24. Te voy a invitar a que apuestes al siguiente partido. Uruguay enfrenta a Bolivia, que parece ser que no es candidato, pero el fútbol siempre te sorprende. Por eso lo hace un gran partido. Jugás siempre con responsabilidad, tenés que ser mayor de 18 años y no lo dudes. Si lo vas a hacer, hacelo con One X Bet y mi código TOTO24. Que dicen que trae suerte. Ese bracito de Kuti en el fútbol argentino te pueden hacer un quilombo por ese bracito de Kuti. Era buenísimo, boludo. Era buenísimo el centro. Excelente la jugada de Nico. Excelente la jugada de Nico González. Se filtró ahí por izquierda y lo liberaron solo a Julián. Que no puede poner firme el pie. Pero que si lo ponía firme, era muy probable que sea gol. Igual estuvo bien bravo. Primero 20 minutos de partido. Esta es la primera vez que llega al área argentina. Y creo que en el partido en general es la primera llegada al área. Es un partido trabado, de mitad de cancha. Se viene la araña. Adentro para Messi. El enganche. Se viene el 10. Se viene Messi. Parate, parate porque se viene Messi. Buena pelota para Nico González. Llega Nico González. Corner. Qué lindo que es. Qué lindo que es el enano. Dios, mirá la pelota que puso, boludo. Que leo Messi el honga. El honga y se toca la pierna derecha. Ya no llego a ver si es el aductor o el quadriceps. No, el quadriceps. Es el quadriceps. La concha de mi madre, boludo. La concha de mi madre. Lo que falta es que se me lesione Messi, boludo. Ah, el aductor. Esperemos, por favor, que no sea nada para que salga del partido. O si tiene que salir, que salga ahora. Y listo, hermano. Y que no juegue por lo menos el que viene. Qué sé yo. No sé. Pero bueno, el aductor es muy jodido. Así como es jodido, es engañoso el aductor. También tiene eso. Así que bueno, esperemos. Veremos que no sea nada. Qué sé yo. Qué bien, Cuti. Bomba. Concha de mi madre. Era buena, ¿eh? Atrás para Enzo. Apunta, Enzo, apunta. Enzo, Enzo, al arco. Bien, Enzo. Bien, bueno. Bien por Argentina, que cada vez se va haciendo más dueño del partido. Va tomando más color. Celeste y Blanco le encuentro. Chile, que sin lugar a dudas tiene que ganar o ganar. Para seguir en la Copa América. Empatando le serviría. Porque bueno, todavía Argentina le puede ganar a Perú. Y Perú no sumar. Y Chile sí suma en el último partido. Pero este es el partido para Chile. El partido para Chile. Upa, upa. No, pero no. Pero no, Nico, querido. Era bajarla. La concha de mi madre. Che, me parece que Leo no da más, ¿eh? Me parece que Leo no da más, hermano, ¿eh? 30 minutos. Messi quedó clavado. Qué buena. Boludo, fue la de México. Vi el gol de México, te juro por Dios. Vi el gol de México. Qué linda jugada Argentina, la puta madre, ¿eh? Y la verdad es que Leo hizo lo que tenía que hacer. Porque no tenía tan... Por no decir que no tenía ninguna otra salida a la jugada que no sea pegarle al arco. La pelota termina yendo al palo. Pero muy bien, muy bien Argentina. 36 minutos en donde los primeros 10 fueron 20, fueron peleados. Después fue todo Argentina. Y en esta, Messi por la derecha se viene Molina. Por la derecha se viene Molina. Va Messi. ¡Uh! ¡Claro, 10! ¡Claro, 10! ¡Pelotas para Molina! ¡Meta al centro Molina! ¡Lindo centro! ¡Uuuh! 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 Yo no te la puedo creer. Yo no te la puedo creer. Otra más Argentina. Y Argentina va y va. Y el 10 está bien. Yo me quedo tranquilo porque el 10 está bien. Era muy buena. Era muy buena esa. Esas combinaciones de Argentina por la banda le dan muchos frutos. Muchos frutos. Porque lo tienen muy entrenado, muy pulido. Uno entra, el otro sale. Se ve claro el pase. Cuando el pase es claro. Le da seguridad al que recibe. Chile y sobre todo Chile no está apretando cuando reciben de espalda a los jugadores de Argentina. Y eso hace que le des un tiempito de más, un segundito de más que a estos tipos no le podés dar. Porque por ahora el partido va 0-0 de pedo. Podría ir tranquilamente 1-0. Tranquilamente. Bien, buenísima. La concha de mi madre. No quiere entrar, hermano. No quiere entrar. Buena trepada ahí de Nahuel por la derecha. La concha de mi madre, boludo. No quiere entrar, hermano. No quiere entrar. Es increíble. A ver, Gastón, la mano esa. La tiene pegada al cuerpo. La tiene pegada al cuerpo. Bueno. No la tiene tan pegada al cuerpo. Esta es otra. Es la segunda repetición de VAR. Que en el fuera argentino te hubiesen cobrado tranquilamente. Igual no. Para mí no es penal. Esta no está ocupando un espacio suficiente como para cobrar pena para mí. Hermosa. No te la puedo creer. No te la puedo creer, hermano. No te la puedo creer. Ya me estás rompiendo las pelotas en serio, boludo. Dale. Excelente la pelota que puso Messi ahí, boludo. No puede ser. Siempre lo mismo con los chilenos, boludo. Tenés que matarlo. Tenés que pegarle dos tiros a Bravo para meter un gol. ¿Cómo es la cosa? Puta madre, boludo. Podés jugar como el Barcelona de Guardiola que no le haces un gol a la chita. Es increíble. No te la puedo creer, Dios. No te la puedo creer. Es increíble, boludo. Es increíble. Realmente ya es increíble. Ya es increíble. Ya es increíble. Ya es increíble, boludo. Es increíble, boludo. Difícil, muy difícil no desesperarse para los jugadores argentinos en distintas instancias. Realmente ya es frustrante el partido, ¿eh? Es frustrante el partido. Bueno, se va Enzo, entra Lo Celso, un partido de Enzo que no fue del todo preciso, que no estuvo tan participativo como en otras veces. Pero, pero bueno, no lo ha hecho mal tampoco, pero no gravitó demasiado en el partido, Enzo, como si en otros, ¿no? Bueno, vamos a ver Lo Celso, que va a tener las mismas obligaciones, seguro, va a tener el mismo rol. Pero bueno, venimos a ver a quién más podría poner. Podría poner al Fideo, al Autaro. Yo creo que, yo creo que antes que Lo Celso hubiese puesto un doble 9 a ver cómo funcionaría. Pero entiendo que capaz es demasiado arriesgado. Yo lo hubiese hecho. Y más viendo cómo está el partido, que parece que para meterle un gol a Bravo hay que pegarle dos tiros, ¿me entendés? Bueno, y en Chile se va Alexis Sánchez. Yo no sé cuánto más tiene Chile como para sacarlo a Alexis Sánchez. A falta de, sí, casi media hora de partido, pero, qué sé yo. ¿Ira para sacarlo a Alexis Sánchez? No, 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 Dios, Dios. Esto es terrible, boludo, igual era upside. Pero esto es terrible, boludo. Es una pesadilla, boludo, eh. Vamos, Dibu, carajo. Vamos, Dibu, carajo. Vamos. Vamos, la puta madre, boludo. Que Mike la veía esta, boludo. Y qué Mike veo ya el partido, de por si yo ya lo veo mal, eh. Yo ya me la estoy viendo venir esto, eh. Me la estoy viendo venir. Bueno, se va Nico González y Julián. Entra el toro Lautaro Martínez y entra Angelito Di María. Bien, dos cambios que hacían falta. Yo hubiese puesto un doble nueve, tal cual como se está dando el partido, me parece que era la mejor opción. Pero bueno, Scaloni tiene la tercera bajo el brazo. Así que tengo que cerrar el orto. ¿Qué quieren que les diga? Ay, 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 Dibu. Ay, 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 Dibu. Cómo te amo, hijo de puta. Cómo te amo. Boludo, qué bochun que sacó esta, eh. Esta sí que fue buena, 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 de verdad, eh. Boludo, boludo, qué mal que veo esto. Cómo la estoy viendo venir, boludo. Me la estoy viendo venir de una manera, hermano. De una manera. ¡Penal! Lo tenés que cobrar, hijo de puta. Lo tenés que cobrar, hijo de puta. A ver, vamos a verlo. Es falta, pero es afuera. Es falta, pero es afuera. Igual la tendrían que cobrar. Es un hijo de puta el uruguayo este que dirige, boludo. Bueno, se va. Nahuel Molina. Entra Montiel, 4 por 4. Y 3 por 3. Se va Cuña. Perdón, entra Cuña y se va Tagliafico. Vamos, vamos, vamos. Ay, no te lo puedo creer. Dios, siempre nos faltan 5 para el peso, boludo. Excelente, Cuti, carajo. Excelente, Cuti. Vamos, vamos, muchachos, por favor. Vamos, dale. Ponle pica a Di María, pica a Lautaro. Uno, el primer palo, va. La pelota para Lautaro. Lo cierran justito. Tiene el envío de Messi cerradito el primer palo. Lo sacó. ¡Gol! 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 ¡Gol, carajo, gol! ¡Vamos, la concha de su madre! ¡Vamos, la concha de su madre! ¡Vamos! Boludo, imposible meter un gol a Chile. ¡Dejate de joder! ¡Bien, Lautaro, bien, Lautaro, bien, Lautaro, la puta que me parió. ¡Uh! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué está en offside lo chelso, boludo? Está en offside lo chelso, me parece. Yo no sé si no está en offside lo chelso, eh. Hay que verla bien. Hay que verla bien. Yo no sé si no está en offside lo chelso, eh. Pero bueno. Por el momento, gol. Vamos a ver. Yo no sé. Yo tengo mucha duda. La vi una vez. La primera impresión, eso que les dije. Yo la veo muy, muy justa. Y si me la tengo que jugar, la veo en offside, eh. Yo la verdad que la veo en offside. A ver. A ver, atención. Ay, ay, ay. A ver qué va a cobrar. Gol. Gol, señores. Gol, carajo, gol, carajo, gol, carajo. Vamos, la puta que me parió. Cinco minutitos más. Vamos, Argentina. La puta madre. Vamos. Sí, la línea anda a chequearla bien a la concha de tu madre. Mira la línea que te pone. Anda a chequear que eso está bien. Ay, Dios. Güey. Nada. Está perfecto. Me he chupado dos huevos. Vamos. Vamos, Fideo. Vamos. Vamos, Fideo. Vamos, eh. Vamos, Fideo. Vamos. Hacelo vos. Hacelo vos. Hacelo vos, Fideo. La puta que me reparió. Hacelo vos, Fideo. Hacelo vos. La concha de mi madre. Igual sí, que no sé para qué me enojo el pedo. Me chupa un huevo, ¿no? Pero igual. La puta que lo parió. Hacelo vos. Se terminó. Ganó la selección argentina, carajo. Ganó la selección argentina. Estamos en cuarto de final. De frente con todo lo que venga. Nos la recontra bancamos. Tenemos los huevos así de grande. Vamos para adelante. Vamos para adelante.